En un año cuajado de éxitos, la periodista y escritora Sonsole Sonega hace balance en lecturas de su relación con el arquitecto César Vidal, con quien se hilde desde enero. La relación de Sonsole Sonega y César Vidal se afianza a pasos agigantados. La noticia de su amor llegaba por sorpresa con el arranque de 2020. Ahora, cuando nos preparamos para despedirlo, le pedimos a la presentadora de ya es mediodía que haga balance de cómo están siendo estos primeros e intensos meses junto al arquitecto. Sonsole Sonega, tan generosa como siempre, nos habla en exclusiva de su lado más íntimo y, aunque fiel a su discreción, el brillo de sus ojos la delata. Está enamorada hasta el tuétano recientemente, Sonsole Sonega recibía el premio Aquí TV, concedido a todo el equipo de ya es mediodía. Una noche de gran emoción que compartió con su pareja, César Vidal. Era la primera vez que acudían juntos a un acto público, evidenciando que lo suyo va muy en serio. Su relación empezaba a dar sus primeros pasos en enero de este año. Y, desde entonces, no han dejado de caminar en la misma dirección y creciendo juntos como pareja. Sonsoles reconoce en las páginas de nuestra revista que su relación va muy bien y que está muy feliz desde que César llegó a su vida tras su separación de Carlos Pardo, con quien tiene dos hijos en común. Estamos tranquilos y disfrutando mucho, nos confiesa tímida, pero ilusionada por el momento de plenitud que vive en el terreno sentimental. Aunque ambos comparten el mismo carácter reservado, no se esconden, y se dejan ver compartiendo aficiones o disfrutando de las cosas pequeñas de la vida, como paseos con la mascota de Sonsoles. Por el momento, no quiere oír hablar de boda, pero no hay duda de que están construyendo una relación en la que no pueden ser más felices. Gracias. 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 Gracias.